No más te caía, me dejaste el ramón Cantando extrañada, que teniste los dos Mira mi corazón, y mira mi corazón Solo veré, solo veré Si no me creías, que me vas a cambiar Pa' que me cante, que te amara yo más Mira mi corazón, y mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Cuando quieras que vuelva Te ocupe tu lugar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Si quieres que te va a llorar Yeah Mi nombre querida, que me vas a cambiar Pa' que me cante, que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Solo veré, solo veré Pero vas a llorar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Si quieres que te va a llorar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Si quieres que te va a llorar Cuando quieras a otro 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 ¡Ajue!